Música Tomando como escenario el aeropuerto internacional de la Ciudad de México vamos a mandar a una entrevista con un personaje un personaje tan emblemático en el rock urbano un icono, un icono en nuestro maravilloso rock urbano señores, los dejo con esta entrevista con el buen Charlie, Charlie Montana esto es Radio La Blanca, la radio que se ve en México y Alabama regresamos hola, hola al auditorio de Radio La Blanca muy buenas tardes hoy me siento honrado, halagado tener en esta entrevista especial a un icono del rock nacional un personaje que causa siempre sentimientos de alegría principalmente en el escenario a mi buen Charlie, Charlie Montana lo tenemos aquí Charlie, bienvenido, gracias por regalar hola, que tal Charlie el auditorio de Radio La Blanca por aquí nos nos mandó algunas preguntitas para ti pero principalmente quiero que a nuestro auditorio no le digas quien es quien es Charlie Montana quiero cinco fans Charlie Montana los saluda desde un lugar de aquí del del defectuoso y bueno me conocen que he estado haciendo la roca yo no lo toco a mi pandilla desde hace algunos años continuamos de pie en la pelea mi Charlie ¿cuántos años? ¿cuántos años de trayectoria? 36 o 37 no lo sé bien pero por ahí ya desde el 83 estoy jalando perfecto mi Charlie una de las preguntas que yo quería hacerte ya es ¿cómo ves? ¿cómo ves tú el ambiente del rock urbano hoy en día? pues bien hay muchas bandas he estado tocando cada fin de semana con la mayoría de las mismas compartiendo la la música para toda mi pandilla somos las repartidoras de música de parte del país y del Estado de México aquí andamos el el movimiento del rock urbano hoy en el país ¿cómo cómo lo sientes tú? ¿sigue su auge? ¿sigue creciendo? ¿está detenido? ¿disminuyó? estamos bien solo que sería bueno que lo refresqueran un poquito perdieron un poco los rutinarios eso es todo ¿sí? tú mi Charlie ¿qué este qué viene para ti? ¿qué viene para ti en para Charlie Montana este 2019? pues trabajar y ver qué pasa con la pandilla hacer algunos proyectos importantes que estoy haciendo en la agenda que no tengo temas sólidos pero estamos en la pelea hay algunas sorpresas para mis amigos en nuestro México nuestro México lindo y querido ¿cómo ven nuestro país? pues esperemos que mi valecito Andy tenga razón ojalá nos vaya bien y esperamos tenemos que que sea verdad todo esto y que mejore la situación básicamente para la gente que tiene menos para los desvalidos los desventurados que están batallando por servicios médicos salud cultura y alimento que se le proteja la clase más lastimada y débil del país ojalá lo logres tu señor primero Dios así lo va a lograr una pregunta así muy 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 personal tú mi Charlie dentro del medio del rock este acabas de tocar un tema muy importante el preocuparse por los demás ¿a qué invitarías tú tanto al auditorio hasta rockero tanto a los demás bandas de rock en el país en esta situación que dijiste tú de ser humanitario y de ayudar ¿a qué los invitarías? pues a que participen con su comunidad a que traten de ayudar a quien se pueda que sirvan para servir en lo que sea prudente y necesario ojalá que seamos menos indiferentes menos fríos con la gente que tiene alguna necesidad y se les pueda apoyar de la manera que se pueda claro ok pues esperemos verte pronto en los escenarios tener la oportunidad de irte a ver esperemos sorpresas que traigas este 2019 y mi Charlie algo que le quiera decir al auditorio de Radio La Blanca que se parten bien compadres llévense la suave y estamos en el rock and roll y recuerden que México merece tener un lugar más importante y más nuestro rock dignifiquemos todo lo que somos y lo que tenemos carnales un abrazo grande para todos ustedes suerte hermanitos señores esta fue la cápsula con Charlie Montana esto fue Radio La Blanca la radio que se ve México y Alabama mi Charlie muchas gracias vamos a ver un abrazo grande ¡Gracias!